En un operativo realizado en la provincia de Zamora, Chinchipe, se caen detenidos dos personas, dos delincuentes que han estado asaltando y robando a las mineras de la localidad. Estas personas son trasladadas al Centro de Detención de Libertad aquí en la ciudad de Loja, se hacen las investigaciones y se logra determinar que ambas personas pertenecen a la banda de los globos. Inmediatamente cuando yo me entero de esto, el día 2 de febrero, en la Mesa de Seguridad Ciudadana, exijo y pido de manera inmediata al director del Centro de Detención Penitenciario que estas dos personas sean trasladadas a otro Centro de Libertad Penitenciaria. Uno de ellos va a ser trasladado esta semana y el otro la próxima semana, al Turi seguramente o a Cotopaxi. También con sorpresa el 11 de febrero, al ser notificado sobre el posible traslado de dos personas privadas de la libertad de la provincia de Manaví, pertenecientes a otras bandas, a los choneros. Se pide la reconsideración para que estos también sean retornados a Manaví, a Cotopaxi o a Alturi. No queremos en Loja este tipo de elementos. Los dos de Zamora, uno se va esta semana, el otro la próxima, y estamos en los trámites para que estos dos choneros también regresen a Centros de Libertad de Mayor Seguridad.